Ayer nos adelantaba el reverendo José Landaverde que hoy va a haber una manifestación contra el congresista Luis Gutiérrez por no denunciar lo que está haciendo a nivel nacional el presidente Barack Obama y a nivel local por hacerle el trabajo sucio, lavarle la cara en los medios al alcalde Rame Manuel. Ayer me decía eso el reverendo Landaverde minutos después me llegaba un comunicado de prensa de la campaña de Javier Salas quien busca el puesto precisamente del congresista Luis Gutiérrez y le da hasta con la cubeta y le agradezco a Javier Salas que nos acompañe vía telefónica en vivo y en directo. Javier a ver cuéntame cuáles son tus opiniones tu visión acerca de este trabajito que le está haciendo el congresista Luis Gutiérrez al alcalde de Chicago Rame Manuel y yo ayer preguntaba y cuál será el pago por este trabajito sucio. Es muy es muy interesante como lo como me lo preguntas pero creo que nada saludos feliz año a ti y a toda tu audiencia igualmente para que nos vaya muy bien a todos y dígate que la 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 pregunta existe hace ratito sobre cuántas personas pudieran ser arrestados por inmigración. Tengo el número 128 Vicente no ha cambiado y son en tres estados básicamente pero en Illinois no ha sido tocado. Espero que así sea por eso le digo a nuestra gente que no que no cunde el pánico que que se calmen y que esperen pues ahora sí que la información más verídica más corroborada para que no se asusten no. Sí, fíjate que el periódico Sun Times el sábado pasado informó que obtuvo tres mil nuevos correos electrónicos de los que se mandaron entre el equipo de Rame Manuel con la policía de Chicago con las autoridades para cubrir supuestamente la noticia de video de la cual. Todos sabemos eso, ¿verdad? ¿Qué ha arrojado todo eso? Bueno, pues que ya corrieron a Jerry McCarthy, el intendente de la policía y que está a punto de perder posiblemente la elección a Nita Ata y que todo el mundo está pidiendo la denuncia de Rame, ¿no? Ese es el contexto. Pero ¿por qué surge Javier Salas complejándose de esta situación con Luis Gutiérrez? Porque Luis Gutiérrez ha sido parte, ha sido colaborador en el mensaje a los medios de prensa de acuerdo a estos emails, de acuerdo a estos correos, Vicente. Él estuvo en conversación el día que denunció que no daba su apoyo a Nita Álvarez. Eso provocó preocupación en la oficina de Rame Manuel. Lo contactaron para decir, pues prácticamente, no nos vayas a hacer eso, manito, ¿no? Oye, Javier, básicamente está trabajando como publicrelacionista o como vocero del alcalde Rame Manuel, ¿no? Exactamente, porque de acuerdo a los comunicados de correos electrónicos que tiene el periódico, son tantos que todo el mundo pueden ver, hablaron con él. Después, más tarde se comunicó con Rame Manuel, hablaron 15 minutos, de acuerdo a su asistente que todos conocemos, que es el buen Adolfo Hernández. Él confirma que sí hablaron 15 minutos y que ya Rame estaba bien, que estaba contento con la llamada que habían tenido. Pero pocas horas después, Luis aparece a nivel nacional en televisión diciendo que le daba gusto que el alcalde Manuel iba a reformar al departamento de policía y que iba a poner una comisión y bla, bla, bla. Pero nunca pidió ni su renuncia ni que no lo dejaba de apoyar. Para esos días yo ya estaba poniendo un comunicado, recordarás, cuando le pido yo que anuncie públicamente que ya no lo apoya por todo lo que ha hecho, ¿verdad? En contra de las comunidades latinas y afroamericanas. Y nunca lo hizo, nunca contestó, nunca ha salido. Ahora ya entiendes por qué nunca te hizo caso, ¿no? Ahora ya vemos eso. Esa fue la razón. Pero él debe una explicación a toda la gente que votó por él, Vicente. Eso no puede ser un congresista porque está prestándose a ser un publicrelacionista de un alcalde en problemas. Y por qué él, ningún otro congresista, Bobby Rush, Davis, Jachankowski, nadie ha hecho nada por él. Oye, Javier, y yo me preocupa esta relación íntima entre el congresista Luis Gutiérrez, congresista federal, y el alcalde de Chicago y su círculo más íntimo. Te voy a decir por qué. De acuerdo a los e-mails que publica, o el artículo que publica basado en esos e-mails que obtiene el periódico Sun Times, colaboradores de Luis Gutiérrez le mandan un clip a los colaboradores del alcalde Rami Manuel como diciendo, mira lo que estamos haciendo para ti, ¿no? Y luego, Adolfo Hernández, yo cuestiono incluso, yo le aplaudía mucho a Adolfo, pero cuestiono mucho la honestidad, la credibilidad, porque dice básicamente en este e-mail, platicaron por 15 minutos y ya está contento el alcalde, o sea, he's fine. O sea, como diciendo, ya le dijo lo que dijo ante los medios y lo aprobó. O sea, ¿con qué, cómo podemos estar nosotros tranquilos en Chicago, los que votan por Luis Gutiérrez, de que hay independencia o que son una mafia? Exactamente, y él, en lugar de estar preocupado por la opinión de los ciudadanos del distrito 4, los que vimos aquí, está más preocupado por su agenda personal, Vicente, y por la protección de estos políticos millonarios. No puede ser. Mira, tenemos este problema ahorita de la cuestión migratoria en contra de los serranos centroamericanos. Ellos son el objetivo, ¿no? Pero ahí se van a llevar, entre las patas, valga la expresión, a muchos paisanos americanos también. No ha hecho absolutamente ningún comentario para no atacar a Obama, que también ya es su aliado, ¿no? Tenemos el Real ID que ya va a empezar a partir de enero 10. Tenemos pocos días para que empiece a implementarse. También se va a ver afectada la comunidad. Y no ha hecho absolutamente ni una conferencia de prensa, ni seminario, absolutamente nada. Cuando eso, cuando yo gane, eso va a caer ya, Vicente, lo prometo. Pero no, esto me encanta que me entreviste, porque la gente debe de informarse, darse cuenta, pues, este tipo de situaciones tan inverosímiles. ¿Ahora menos va a querer un debate contigo? Yo creo que no, no ha contestado nada. Obviamente, ¿cuál es su juego? Él no quiere dar lugar a que ponernos en el mismo nivel. No sé por qué. Claro que no lo va a poner, pero no va a querer hacerlo. Pero no importa, yo estoy sacando esta información y tenemos más información importante en los próximos días que te pasaré. Oye, por cierto, para que no se vaya a sorprender nuestra gente, por ahí me hablaron para entrevistarme en relación a la, precisamente a la contienda entre Luis Gutiérrez y Javier Salas. Me decían, ¿cómo puede ser posible que rivales en la radio, ahora tú básicamente digas que es mejor Javier que Luis Gutiérrez? Le digo, pues, ¿así? ¿Cómo es? O sea, mis opiniones son sinceras, son honestas. Nada más quería para que no te sorprendieras y que no se sorprendiera nuestra gente de esta entrevista, que no sé cuándo la van a publicar, ¿no? Ok, esto es para, me imagino que el diario Crónica, ¿no? La Crónica, alguien de mi entrevistado se va a pasar, me imagino que se fue. ¿La Crónica del Condado de Cook o algo por el estilo? Sí, no, aquí vamos a ganar todos, Vicente, cuando ganemos en marzo 15 ya me hablaron la gente de Carlos Arango, ya me hablaron la gente de Padre Landa Verde. Muchos quieren participar porque saben que yo no tengo ninguna agenda, Vicente, más que la agenda de la comunidad. Oye, Javier, digo, para los malpensados, ¿no? Con todo el sarcasmo que amerita, ¿no andas buscando un vocero, un poli-relacionista? Sí, claro. Cuando ganes. Pero cobro caro, ¿eh? Te ponemos en la lista. Pero cobro caro. O eso, Omar. O mal de los dos, tú, Omar. No, tu hermano. Bueno. Bueno, Javier, te agradezco mucho por tus opiniones. Creo que la verdad está de tu lado. Creo que la honestidad está de tu lado. Y creo que hay muchas explicaciones que tiene que dar el congresista Luis Gutiérrez. Ante esto, que tú ya venías señalando por semanas. O sea, que no te estás colgando de la nota del Sun Times para hacer esto. Tú ya venías exigiéndole al congresista que se fijara su postura públicamente. Y pues ahí caen las cosas por su propio peso, viejo. Así es, Vicente. Muchas gracias. Estamos a la orden. Javier Salas, usted lo recuerda. Con su programa Un Nuevo Día en Univisión Radio. Después se fue a ser colaborador del entonces gobernador Pat Quinn. Ahora, candidato a congresista federal por el Distrito Cuarto, que es el lugar, el puesto que ocupa Luis Gutiérrez. Luisito, pues no que tienen muchos pantalones. Ah, no, el que tenía pantalones era Ram. Bueno, tampoco Ram tiene pantalones. Si no, hablaran sin pelos en la lengua, sin censura. Y no tendríamos que estar esperando a que nos den por cuestiones de corte las comunicaciones. Ay, Luisito, ¿cuánto cobras por ser el publicrelacionista del alcalde Rame Manuel? ¿Cómo te va a pagar el favorcito político, mijo? Ándele, éntrele. Hable sin censura. Desde la ciudad de Los Vintos, Chicago, Illinois. Sin censura, con Vicente Serrano.